Buenas tardes, miren, les enseño a las madres de mis gorditos que han estado floreando. Me encontré estas dos bellezas, son dos, miren, están hermosas sus flores. Las acabo de ver, ahorita que subí a la azotea, vean qué hermosas, están apenas, apenas están abriendo. Miren, ahí está la otra, que apenas está abriendo. Vean qué belleza de carros, y tiene muchos hijitos ahí alrededor, miren. Estos son los blancos, no me han querido regalar sus flores porque están muy apretadas, pero en un futuro los trasplantaré para que me den sus flores. Vean qué bonito está, este es un estepia en recuperación, ya mero, ya mero, ahí va, ahí va, ahí va, muy despierto. Miren, así inicia la flor de las cebollitas, ahí está la cebollita, y ahí está su guía de flores, son blancas. Próximamente se las mostraré, buenas tardes.